Queridísimo Gonzalo Oliveros, qué gusto saludarte, bienvenido aquí a ¿Qué tal Fernanda? QTF, tenemos ya en la línea telefónica a un hombre con quien queremos platicar tú y yo, Francisco Rodríguez. Iniciamos transmisiones en Acapulco. ¿Cómo la ves, flaqui guapo? Muy bien, hace mucho tiempo que queríamos estar en el puerto de Acapulco, una sociedad pujante, un lugar en donde el turismo es el motor principal no sólo del puerto, sino de casi todo el estado. Entonces, siempre es un gusto el poder estar en un sitio y en una ciudad en donde se tiene a gente muy ávida de información y más en un día como hoy en donde además de incorporarlo, estamos celebrando 22 años de este concepto de comunicación. Así que qué gusto tener a don Francisco Rodríguez en la línea aquí en Imagen Radio. Francisco, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias, Fernanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues aquí ya sabes, en Acapulco, empezando actividades y por supuesto con esta gran alianza que hicimos con Grupo Imagen, que ya suena aquí en Acapulco, ya los escuchamos aquí en Acapulco y principalmente estos maravillosos programas como el tuyo que la gente de Acapulco, los ciudadanos de acá ya están escuchando y eso nos da mucho gusto y créanme que es un gran esfuerzo, pero lo estamos logrando. Ya vivimos el primer paso y ahora lo que queremos es mantener el ritmo para que la gente siga bien informada con Imagen Radio. A ver, Francisco, platícanos un poco cómo es el tema de la radio en Guerrero, porque hay localidades que tienen una radio que se siguen anunciando lo que pasa de una familia en otra, hay también otros consorcios enormes que llegan a Guerrero, pero a ver, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos arrancando, Paco, querido? ¿Y hacia dónde crees que podamos ir? ¿Hacia dónde crees que vamos a llegar? Bueno, pues hoy estamos arrancando con esta propuesta, con este buen proyecto que ofrecemos a los guerrerenses. Nuestras frecuencias se escuchan hacia la Costa Grande, un poquito más adelante de Coyuca de Benítez, que es un municipio vecino de Acapulco, y hacia la Costa Chica, un poquito más adelante del municipio de Marquelia. Es decir, estamos casi en toda la costa del estado de Guerrero. Aquí en Acapulco hay cinco radiodifusoras, y nosotros somos la segunda en tamaño, en el municipio de Acapulco y en el estado de Guerrero. Y en contenido, considero yo que somos el primer lugar. ¿Qué cosa es lo que considero yo que quiere la gente de Acapulco, el ciudadano de Guerrero? Lo que quiere es tener programas de entretenimiento, programas de esparcimiento, programas informativos, y por supuesto unos programas que sean propositivos, porque ya ves de por sí como estamos ahorita en estos momentos, y lo que la gente quiere escuchar son cosas amenas. Lo que la gente está ávida de conocer son nuevas propuestas, como el programa de Cátal Fernanda, que tiene una excelente programación, que tiene una excelente propuesta. Eso es lo que quiere, y por eso nosotros decidimos también por ustedes. Por eso nosotros hicimos esta gran alianza, porque creemos y estamos bien seguros que con ustedes la gente en Guerrero va a estar bien informada y nos va a escuchar más. Gonzalo. Fíjate, Fernanda, que la población de Acapulco está muy acostumbrada a tener buena radio, muy, muy buena radio. Yo recuerdo que ahí, de hecho, se crearon los mejores conceptos juveniles que ha habido en los últimos 30 años en México. Ahí estuvo Cerebro FM y estuvo Jaguar FM. De ahí salió gente como Fanny O.B., Emilio Moreno, Zulic Luna, que luego saltaron a medios nacionales. Y hay un talento enorme, por eso el que Publimedios esté apostando junto con nosotros para darle una nueva apuesta y una nueva oferta a la población guerrerense y de Acapulco de entretenimiento y de información, siempre hay que agradecerse. Pero también abocarnos a que la gente que nos está escuchando ahí, Francisco, tenga la confianza de acercarse con nosotros, acercarse no solo a los espacios nacionales, sino también a los espacios locales de imagen radio, para que sepan que somos un medio no solo confiable, sino que estamos muy, muy cerca de la audiencia, dando esa certidumbre que se necesita en estos tiempos. Así es, efectivamente eso es lo que queremos, tener esa cercanía y generar esa confianza para que sepan que nosotros estamos haciendo bien las cosas y que somos una radio profesional a la altura de las necesidades de los guerrerenses y principalmente aquí de Acapulco, que es el lugar que más nos escuchamos, en todo el municipio de Acapulco. Y es lo que queremos y nos vamos a esforzar, por supuesto, para que las cosas cada día sean mejores y nos vamos a poner en manos de Dios, como lo he dicho. Desde el primer día que entramos al aire, nos ponemos en manos de Dios para que Él sea el que nos guíe y por supuesto que estemos de acorde a las necesidades y los requerimientos que tiene el ciudadano. Paco, querido, ¿cómo ves Acapulco? Porque también tienes una parte que tiene que ver con la política, que has desarrollado ampliamente en ese sector. ¿Cómo estás viendo tu guerrero, tu Acapulco? ¿Cómo está todo por allá, Paco? ¿Qué retos hay? Fíjate que hoy guerrero inicia una nueva etapa, una nueva época, porque hoy es gobernado por una mujer por primera vez en la historia de nuestro estado, la maestra Evelyn Salgado es la gobernadora, y yo creo que hay amplias expectativas y que consideramos que va a ser porque tiene esa sensibilidad también humana y esa sensibilidad para que la gente tenga mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, y estoy seguro que puede ser un parteaguas en la vida política, en la vida pública del estado, ya que hoy gobierna una mujer. Por supuesto que yo aplaudo esa situación, que una mujer tenga esta maravillosa oportunidad de gobernar este estado, que también debemos decirlo, es un estado nada fácil, es un estado un poco complicado, y hasta hoy lo ha estado haciendo bien. Yo creo que las cosas en Guerrero pueden ser mejor, y tenemos toda la fe y confianza que así lo va a hacer. Fíjate, Paco, que tocas un tema bien importante. Si Guerrero cuenta con niveles de pobreza incomparables, con niveles de venganza, Paco, yo no sabía que, por ejemplo, cuando se trata de venganzas entre familias, pues Guerrero se lleva las palmas en ese sentido. O sea, sí hay muchos retos que a través de este espacio y a través... También hay que hablar de lo bueno de Guerrero, también hay que hablar de las buenas noticias de Guerrero. ¿Cuáles dirías hoy serían unas buenas noticias que compartir con el público desde Acapulco? Bueno, una de las buenas noticias es lo que acabamos de vivir la temporada vacacional decembrina, que tuvimos una fluencia turística bastante importante, bastante significativa, y principalmente que venimos del año 2021, en el cual estuvo paralizado casi todo por la pandemia. Pero en esta ocasión vimos que se regeneró, se reorganizó, y tuvimos la pirotecnia muy bonita que organizó el gobierno del estado, precisamente, y considero que esa es una de las principales cosas que podemos ver ahora. Lo que nos espera para Acapulco yo creo que tienen que hacer una promoción turística importante y de esa manera hacer atractivo nuestro destino para que la gente venga a visitarnos. Yo creo que las cosas van a mejorar en el estado de Guerrero y en Acapulco, turísticamente hablando. Pues te mando un abrazo, Paco, Gonzalo. Pues pie derecho, caray. Antes de que cuelgue, Francisco, yo tengo dudas gastronómicas. A ver, si voy a Acapulco hoy, ¿dónde como y dónde ceno? Ay, hermano, hay muchísimos lugares a los que puedo decir, pero te voy a recortar algo, por ejemplo. El pescado de la talla es algo tradicional de acá, del municipio de Acapulco, en la zona de Barra Vieja, en la zona de La Bonfil. Allá con Cira la Morena, ¿siguen los restaurantes de Cira la Morena? Sí, claro, siguen los restaurantes de Cira la Morena. Hay distintas opciones, pero te puedo decir que es lo más tradicional, lo más conocido para los turistas aquí en Acapulco, que por supuesto que nos daría mucho gusto, Gonzalo, que estuvieras por acá, igual que Fernanda, y me va a dar muchísimo gusto que podamos compartir un pescado a la talla en alguno de estos restaurantes de esta zona de Barra Vieja. No, pues si voy contigo, sí voy. No, yo no, fíjate, yo no he ido a Acapulco desde el año 2014, ¿eh? Así te la pongo. Caray, bueno, vamos a romper ese ciclo y próximamente vendrás a Acapulco y ya sabes que aquí tienes tu segundo hogar, por supuesto, con mucho gusto, recibirlos con los brazos abiertos, fraternos, y que tengan un buen momento y que se lleven un buen sabor de boca de Acapulco principalmente. Gracias. 88.9, ¿verdad? Así es, 88.9 es nuestra frecuencia. 88, el símbolo infinito. ¿Qué te pasa, Paco? Nos va a ir padrísimo, ¿verdad? Nos va a ir poca madre. Padrísimo. Fíjate que bueno, Dios quiere que así sea, fíjate que sí, esa es nuestra frecuencia y estamos ya trabajando, estamos haciendo las ganas. Ahorita ya estoy aquí en la oficina, estoy en la red difusora y lo que queremos es eso, nos estamos esforzando cada día para estar en el ánimo de la gente. Fuerte abrazo, Paco Rodríguez, director general de Publimedios de Guerrero, en este lunes 17 de enero, cumpliendo 22 años Grupo Imagen.